Ya estamos de vuelta. El chino le va a traer cinco pantaladas de agua en río. ¡Ay, para mí! ¡Porque se mueve el pinche vaso! Se ve, pero no. Se mueve el pinche vaso. Si es que la pecera cae en el vaso, no le voy a hacer la limpieza a mí. Anda cerca, chicha. Ya sí, mire, ya me cartella. Si es que la pecera cae, el chino haga veinte pechadas. ¡Epa! ¡Otro, más rápido, más rápido! Si es que la pecera cae en el vaso, que José le haga el almuerzo a don Miguel. ¡Ah! ¡Yolén! Vos te lo hiciste. ¿Se cae de que Chepo vea tres leños, verdad? Chepo. ¡Pum! Rápido, rápido, a ver quién le toca hoy. Que José le haga el almuerzo a mi papi y a mi mami ahora para el almuerzo. ¡Oh! La chucha de ahorita, a ver quién más sigue. ¿Que Miki se lo cae, que Miki me devuelva? Yo robado. ¡Cuál mamita! No, la chucha de ahorita, que yo ando le voy a hacer la limpieza a mi. Anda cerca, anda cerca, anda cerca Anda cerca Anda cerca Que José le lave la ropa a la Griselda Anda cerca Siente la visero cae que la huele ya quince fechada Siente la visero cae que el chino haga diez fechadas y diez sentadillas Lo tiró de lado Siente la visero cae que el chino haga veinte fechadas Anda cerca, anda cerca Siente la visero cae que el chino me compre un plato de comida grande a él Siente la visero cae que el chino llegue a cuatro viajes de agua al río ¿Para dónde? ¿Para aquí o para casa de ella? Porque para acá, de esta cosa El chino cae en el vaso que la Wendy vaya a servir a pie Uff, me quieren ver figuras Aquel me chola Aquel es biciclástica Que la mujer Que se cae que Miki había veinte fechadas Uff, anda cerca Anda cerca La tercera cae que la teta me pague la torta y el chino me compra el almuerzo Uff Ya está en coco pedís vos Pues sí chis La chucha va perdiendo ahorita Vamos a ver a qué más le toca Que el lapicero cae que Miki me compra el almuerzo de ahora en papi midi y de la claudia De nada El ojito le iba a tocar Como familiar, personal y todo Que la cindy camine del quebracho hasta santa pata Fuela Hasta santa pata Si, le hago Que yo siento como que el vaso, el vaso como que el vaso Siete cae que chepe de otra otra tirada de agua Dale, pero tíralo pues Ah, anda finca Vamos a ver como acá Vamos a ver como acá Si, le hago Si, le hago Si, le hago Que el lapicero cae que Miki me compra el teléfono El pet 30 pro Casi Casi Ya se prendió Esto ya se prendió Compone este perro Si cae Si cae el Si cae el El volado en el vaso Que Miki me pague el El día de la luz que me toca Ay 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 Pero Te ayudo, marido Yo no voy a estar apagando la luz Ay, usted No, no, no No, no Mira, te deje Marido, te deje hermano Déjate, ahorita estamos en el juego Ajá Dale, que te deje Yo entro Si, sopa Que Miki ya Cuatro viajes de agua del río Uh Andan cerca, Miguel Andan cerca Eh Que el chino Se toman chines de baño Y a José Nuno Ah Jajaja Jajaja Como con misiles Ajá A José nunca le he puesto nada Bien Bien Yo le he puesto Cierto cae, es que la siente No, no, no está aquí mamá Vaya, nos damos al río Por una vez Venganza, Vicente Oh Que vaya, ¿a dónde dijo? Que vaya al río por una vez Esto cae Que José Nuno Esa barril que tiene maíz chuco Y se lo tire así Con todo y gorbojo Aaaaaaah Y No, que le de ya No, que le de ya No, después No, después Lo último Ma chivo O, huela Si este lapicero cae, que Miki camine del quebracho del río. Dios me ama. Chiquito. ¿Quién te la quiere librar? No, te quiere vengar. No librarse del mecojo allí. Si este lapicero cae, que ya no le vayamos a hacer la cosa en la misma. Ya no le vayamos, dice. Lo puede decir que sí por tuyo. Ustedes lo suyo, a él tiene que ver con él. Ya no vaya. Déjame hacer que usted puede. Déjame hacer que usted puede. Déjame hacer que Miki haga cuatro viajes de agua del río. No se les cae que la Griselda le haga el almuerzo a Don Miguel. Esto sin decir que eres libre. Ya ahora te la río yo. No te la río yo, pero no te la río yo. Ah, pues no. Es que ella mejor que ahí estaba la niña Carmen. No, pero no va a estar. Dale, chino. No, 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 no. Todos los días quiere. No, 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 no. Le vale un par de chines. No, no, no. ¿Cuándo te puse esta todos los días de su vida? Hasta que la casa se limpieza ahí. Hasta que se le arruine el baile. Si esto cae, que Miki vaya al Cedillo Pía y regrese. Bien. Andan cerca Dale hombre Si este lapicero cae que el chino me lave todos los zapatos incluido mis tacos Si este lapicero cae lo utiliza todo a peso ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Andan! ¡Fly! 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 ¡Ahhh! yo los invito a todos a sacar la visa de México vamos a la boca, ya lo tiró no, ya lo tiró ya no, 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 es que eso fue tranca ay, es que es china es que el pueblo de saco no, no, a mí que usted te pierda si no, ya, José, está inventando si nos quiere invitar ¡Vamos! 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 ¡Dale, claro! Sí, este lapicero... ¡Puede ser! A la Erika no la vas a invitar. Yo este lapicero, padre, invito a la chucha a comer al restaurante acá donde lo cocino a uno y un solo. ¡Dia! ¡Jajaja! ¡No! ¡Iba adentro! ¡Iba adentro! ¡Got esto, iba a caer! ¡Ahora Miki le toca! ¡Aquí! ¡No estaba acomodando! ¡Ajá, iba adentro! ¡No! ¡Iba acomodando! ¡Ay, Miki, que te invites, claro! ¡Iba adentro! No, 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 cuarenta, si no. Es que lo inviste. No te metes. Queda destruido, a mirar. Allá voy a tener que chingar. Adentra. Esta se vaya con rudo. Mami, que tan difícil. Se lo que le invito a la chucha. A la chucha. A la chucha. A la chucha de Irvi. A la chucha de Irvi. A la chucha. Y a mi mami y a mi papi a comer en ese restaurante. Que le cocinan al instante a uno. No quería como un metro antes. Repetido. Nos ponimos la sopa y todas las heridas del mundo. Repetido. Pero puedes decir lo mismo que yo diría. Es el contrario tuyo. Es que la güey me lleve. Ay, que la güey me lleve, señor. Si hasta la pizarra cae. Parece que el pasito cae en tu mano. Dale, pues. En tu mano. En tu mano. En tu mano, dice. Dale. Dale, le voy a retomir. Si hasta la calle. Ya ni es como... Ya ni es como... Ya ni es como... No te estás tocando. Que es que le diré. Ay, no, pero me falta. Casi me he morido la juiza. La güey lleva a la grisa a comer ahí donde le digo. Uff. Y cae así. Jajaja. Jorge, me la pica. Que se va a caer. Vale, le vamos a hacerte la grisa. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. ¿Confías en mí? Mmm. Es un paro. Jajaja. Si este loticero cae. Que la Claudia lleve a la teta a comer a este restaurante. La Claudia no vale porque no está jugando. Ajá. Ay, desgraciado. Dios sabe. Jajaja. Si hubiera caer. Si se lo cae, sigue mi oferta para la chucha. Jajaja. Si me toca. Porque esa oferta es así. Toda, la gente se quiere ir. ¿La guardia tiene el estado? 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 Eh, dime. Yo sé que el juego se hizo allá. Vamos a darle. Y la bendición se hizo para mí. Jajaja. 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 Es que, José, usted lo tira como así, ve. No tíralo así para que caiga dentro, porque si va. Jajaja. José hace dos veces. Jajaja. 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 a cerca el primero bueno Buenas gente, entonces, regresamos en otro video. Me voy a decirle que está me dando la tortilla de mi pieza. Si este boladito cae, cada uno siempre me lleva al restaurante. Buenas gente, entonces, regresamos en otro próximo video. Más adelante ya con el otro rato. Cuídense, bendiciones, y nos vemos hasta la próxima.